Hoy le estaremos brindando la cobertura especial que se le dio al examen de emisión de nuestra Universidad Unang Managua. Asimismo, muchos padres acompañaron a su hijo al examen de emisión de la Unang Managua. En mi familia siempre hemos considerado que las universidades públicas son las mejores, porque son las pioneras, sobre todo en el caso de mi sobrina que está aplicando a medicina. Mi expectativa ha sido clasificar mi examen de emisión en primera opción y proceder con mi estudio hasta culminar mi carrera. Pues un poco nerviosa, pero primeramente Dios, todo va a salir bien. Primera opción es mercadeo, segunda opción es trabajo social. Y aquí pues vengo a Lunan, porque es pública, verdad, y ahí creo que hay mayores oportunidades para los estudiantes de Lunan. Tener ese título de Lunan creo que vale mucho. Se ha permanecido en 18.221, incluyendo dos grandes grupos, el de Lunan Managua, de las 76 carreras 17.714, más 507 de las escuelas de enfermería de Nueva Segovia, Estelí y Carazo, que ahí hay 480 cupos que también nosotros atendemos y los titulamos. Nosotros siempre aspiramos, y no es la excepción, a captar a los mejores estudiantes y que el rendimiento sea lo mejor para contar con buenos estudiantes, que no se deserten y que cumplan, graduándose y luego sirviendo al pueblo de Nicaragua. Al principio creí que iba a estar un poco difícil, pero ya al pasar el examen, cuando ya me lo entregaron, pues lo sentí un poco fácil, muy sencillo el examen y una experiencia muy bonita, sinceramente, porque ya en el momento en que estás contestando, sentí aquella emoción de que ya termine todo y muy bonita la experiencia. Lo miré bastante complicado, pero sí estaba fácil de entender y creo que cualquier estudiante que se preparó desde el día antes pudo haberlo entendido y obtener un buen resultado. Esto ha sido todo de nuestra parte en la cobertura especial del examen de admisión de nuestra Universidad Unan Managua 2017. Gracias.